No quite esto porque a ti te va a dejar sorprendido el debate que nosotros vamos a tener actualmente Si usted es mayor y pasa de 40 años, se va a sentir identificado con lo que él diga Pero si usted es joven y tiene de 30 años para abajo, usted se va a sentir identificado con esta señorita Vamos a ver cuál de los dos tiene razón Quise hacer esto porque se está viendo mucho Entonces yo quisiera que usted también sea parte de este conversatorio que vamos a tener aquí Y que lo dejen en los comentarios su propia opinión también Si le gustaría que hagamos una parte de dos, también déjenoslo saber en los comentarios Bueno, señor, voy a comenzar con usted, la primera pregunta También porque soy joven igual que ella, por eso la pregunta me va a salir más natural Exacto, entonces de acuerdo ya a su experiencia y a lo que he vivido Actualmente, ¿qué relación permanece más? ¿La de joven o la de adulto? Por ejemplo, usted es un señor ahora mismo que tiene algunos 50 años De edad verdad Que usted se consiga, vamos a suponer una señora que vaya al combate con usted De 40 años, se juntan, se mudan entre casas ¿Usted cree que dure más que un joven como yo, como ella? Que ella tiene algunos 25 años Se consigue un hombre de 27 ¿Cuál relación duraría más y por qué? Bueno, la relación de los viejos duraría más Porque tenemos más... Cuando eso no había vaina de tantos quebrantos, no había esos vicios que fuma la juventud Eso va destrozándole y le quita el ánimo Pero nosotros nunca tuvimos esa costumbre, no, nunca Nosotros aguantábamos más Porque somos veteranos La juventud ya no llega ahí Porque la juventud es de esto Ay, qué es esto Se está muriendo Pero el viejo Llegamos viejos a 80 A 85, 86 Hasta 90 años Hasta 100 llegan Porque nos cuidábamos más Pero la juventud no se sabe cuidar ahora Ok, eso es lo que usted vio ¿Qué tú opinas de lo que está diciendo aquí el señor? Bueno ¿Tú crees que en la trayectoria que tú vas Tú no duraría, duraría menos que lo que él ha durado En una relación ¿O tú crees que como tú vas en el mundo, duraría más? Yo no voy de acuerdo a lo que él dice Porque, un ejemplo Un jovencito, tú sabes que uno está machucando Si él dice que se va por ahí Tú sabes que uno agarra y le dice Ah, no, vete por ahí Tú sabes que sabe Pero entonces yo vengo, busco otro Y tú sabes El majeo Y ya cuando él vuelve está muy normal El cual es al contrario El mayor El mayor cuando se va Alguien se quillan Y se quedan quillados Pero ya cuando la noche llega Tu tipo Ya tú estás igual Como si nada pasó ¿Entiendes? Ok, tú dices Déjame ver si te entiendo Ajá Tú dices que la relación De los jóvenes duraría más Porque son libres Exactamente Si él quiere tener chica por ahí La tiene Que la tenga Y si yo quiero tener un chico por aquí También lo tengo Lo tiene O sea, pero ¿Tú crees que por eso Tú la relación Tuya duraría más Como Claro Tú llegaría En ese Llegaría más lejos de ahí Más de 80 años 90 años Más de ahí Bueno señores Sean ustedes los juzgados Ella dice que la rutina De tener 3 y 4 novios por ahí Y su marido 2 y 4 novias Duraría más ¿Por qué ¿Por qué tú crees que duraría más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso da paz? ¿Eso da tranquilidad? Claro Porque eso no tiene que traer El pleito Por ejemplo Si él sale por ahí Si tú peleas Sabes que van a terminar De una vez Si lo dejas que se va Y te busca otro Al contrario Cuando llega a la casa Todos felices Todos en paz No hay que pelear Entonces yo creo que Esa duraría más Que un mayor Bueno señores Sean ustedes también Los juzgados Ella dice Para explicarle bien Al que no está entendiendo La expresión de ella Mira ella dice Que su relación Duraría más Algunos El señor dijo que La relación antes Duraba hasta 100 años Me imagino que la de ella Duraría 100 años Ciento y pico En el sentido Que ella dice Que debe de ser ¿Cómo? Bueno ella tiene su novio Tiene su pareja Si su pareja se quiere De un gusto de estar Con dos chicas más por ahí Se lo da Ella no lo va a celar No le va a pelear ni nada Al igual que su pareja También la va a permitir A ella tener dos y tres chulos más Y que en eso Ella va a tener paz mental Y por eso su relación Puede extinguirse más Que los viejos de antes No sé No sé si ustedes Están de acuerdo Con lo que ella dice Ahora Vamos con el señor ¿Qué usted opina De lo que ella está diciendo? Ella no está diciendo No es cierto eso Porque ella se va Eso era antes No en estos tiempos En estos tiempos Una juventud De 20 años Ya aparece un viejo de 40 Bueno si Yo le voy De 40 No se mantienen Se cuidan su vida Como la cuidamos nosotros Porque tomaría ello Llegar tan siquiera A la edad que tengo yo Bueno Señores No sé Acuérdalo A uno Me convence uno Y otro Pero está bien La juventud La juventud alguna Pero otra no se sabe Yo si me cuido Y si ya yo muero Muero conforme Porque yo tengo 76 Y voy para 77 Está bien La otra pregunta mía Es camarógrafo ¿Cuánto tiempo va Allá atrás? Y yo estoy con ella Si hay juventud que no llega Y hay que llegan Pero el que llega Es porque se está cuidando Está bien Oigan otra pregunta Oigan otra pregunta ¿Cuál usted cree Que daría mejor orgasmo? Un señor Pero eso tú no tienes Que preguntarlo ¿Cómo que no? No Pero eso tú no tienes Que preguntarlo ¿Por qué? Porque tú sabes Que ese fuego del orgasmo Lo tenemos nosotros Las jovencitas No, no, no Esto es un debate Espérate Eso es un fuego Eso tú no tienes Que hacer esa pregunta Déjame hacer la pregunta ¿Cuál duraría más Teniendo relación? ¿Un joven O un señor Así como usted? ¿Usted cree que con su capacidad Usted daría mejor placer Que una joven? Claro que sí Porque yo soy un veterano Yo voy ahí con todo el gusto No, usted no se va ahí Con todo el gusto No, yo voy poco a poco Aguantando Ya la edad mía Y la juventud se va ahí Como que de un rebalón Y cae a boca arriba Ajá, tú ves Entonces estoy diciendo Lo que la ciudad La juventud se va ahí Porque está joven Pero hay algo Que no está viendo Que se está matando Pero yo no ¿Hay algo? Yo me voy al paso Al pasito ahí Y aguanto hasta 10 juventudes Y yo Ahí ellos Ya Por despachado Ya comprendo Está profundo Lo que dice el señor Pero le voy a decir algo La juventud Sin embargo Si tú no aguantas las patas Se van de cabeza Pero la juventud Fácilmente Oiga La juventud fácilmente Se va más rápido Pero Pueden echar 5 y 6 ¿Usted cree que usted Puede aguantar Tanto? Yo 5 y 6 Yo he hecho hasta 10 ¿Usted? Poco a poco Sí, hasta 10 ¿Usted? Y nunca tomó pastillas Gracias Dios Se lo pido a Dios ¿Qué usted pida de esto? Ya lo vio Bueno Ya de 40 años Están tomando pastillas Yo no voy Ahí Yo no voy con él Yo dudo que él llegue a eso A 10 Ahora tú ves Aquí hay harina Aquí hay movimiento No Porque él dice Que vos te chingachín Él lo tira No Pero es que eso no es chingachín Eso es ahí Uno a uno La tía ha volado La juventud Él tiene que sacar Para entonces A poco Si puede Volve a levantar ¿Puede? ¿Puede así huyendo? No Ahora sí Si me gustó Si es verdad que va Para afuera rápido Eso es lo mío El señor El señor Se está expresando bacanísimo Hasta me tiene moca Pero que veterano Que el veterano Porque yo creo que él dice Que él no se vea A lo loco Porque él sabe Que va a perder Pero que se va chingachín Suave Estoy bregando Como una burruna Que con una gente Que estoy bregando Eso no es así huyendo No Hay gente Pero mío ni mal No Eso es poco Bueno ¿Qué opinas De tu última palabra? Mi última palabra Yo no creo A lo que él va No creo a lo que él dice Porque es que Chingachín está bien Ok Eso es rápido Si gustó Que se va Pero No di que lento a lento Yo lo mío es Cinco para allá Y cinco hay mimitos A los juntos De una vez Un, dos, tres, cuatro y cinco Pero no di que parar Porque el chivo Porque el chivo Que se va a acudir a su bruno Coge huyendo Pero ¿Y en qué tiempo? ¿Y en qué tiempo va a ser cinco? Porque en qué tiempo Vamos a ver ¿En qué tiempo? En qué tiempo Bueno, ok Está bien Vamos a dejarlo descansar Quince minutos O hace O quince segundos Está bien Eso es de una vez Porque Cada polvo Cada polvo Un ejemplo Veinte minutos O sea En veinte minutos Va uno Y en veinte minutos ¿Y usted qué tiempo Usted dura Para un polvo? Mira Eso no se llega A ni cinco puntos No Porque eso es para afuera Entonces usted se mantiene Ahí, ahí, ahí Hasta que vuelve Y estriba ¿Pero qué tiempo ¿Qué tiempo usted duraría? Teniendo relación Sí, porque ella dice Que ella duraría veinticinco minutos No, no, no lo llega No lo llega Ella no lo llega No, no lo va a llegar Más nunca lo llega ahí Está hablando mucho mentira Sí Eso uno llega A un y pico Aguantado Aguantado Sí, porque eso es rápido Eso no es así, ¿no? Cuando usted quiere soltar Suelta rápido ¿Tú lo has aguantado Veinticinco minutos? Claro que sí Pues dice que lo ha aguantado La primera vez Que yo hago esto Esto es grande Primera vez Veinticinco minutos Casi media hora Tú estás loca Borrar esa banda Eso con un romito Se refuelve todo No, las habladoras No lo llega No lo llega No, no lo llega ¿Usted cree que no hay Un hombre que aguante Veinticinco minutos? Yo quiero verlo Que nada Que lo aguante Yo quiero verlo Que no aguanta nadie Entonces, ¿qué? ¿Cuánto es lo normal Que debería aguante un hombre? Bueno, yo te estoy diciendo Si acaso llega A tres minutos Lleva mucho ¿Tres minutos? Pero Bueno Yo lo he durado Los veinticinco No, no No Durmiendo tú lo llegas Ni cuando yo estaba joven No duraba tres minutos Que se bebía leche pura No leche de agua Ahora Yo lo he durado Con ese hincha Viendo disparate Es decir, claro Le está poniendo picante La conversación Claro Si le está poniendo asunto Pues ya sabe Que es así Es así Bueno señores Díganme ustedes Si el señor Tiene razón Porque él dice Que nadie Que nadie aguanta Veinticinco minutos ¿Y quién lo ha dicho? Que máximo son tres minutos Estaba besándose nada más Besándose nada más Pero Sin este cepillo No llega nada Cuéntalo Oh, prueba Esta buena esta No Llega Es decir, tú dices Que tú has durado Tú sí Yo sí ¿Cómo estás Un tralcaso? Está cogido de una vez Eso es Mi opinión Es que se dura Bueno Ella dice que se dura Y ahí Vamos Yo voy a que la gente Se caga en los comentarios Haciendo cuentos Pueden durar Pero cepillando Hacer luchando No Nada más hablando Y ahí Vamos a esto Y vamos Pero el serrucho no Pisado no dura así Al momento Ya Se despachó Ese desgraciado Bueno señores Si les gusta esta conversación Y les gustaría que yo Haga más preguntas De cualquier tipo Déjenlo aquí En los comentarios Aquí tenemos Al señor Que está dispuesto A responderle Todo lo que ustedes quieran Y Y Respóndanme Aquí Porque me queda en duda Si es verdad Lo que él dice Que nadie Ningún joven Ningún viejo Ningún señor Nadie No ha nacido ese Se atreve a durar Solo se atreve a durar Máximo Cuatro minutos Máximo Cuatro Porque usted dice tres A puro trablar esos cuatro minutos Bueno va a poner cuatro A chepa Quizás Quizás Oye Que no lo escribo No hay vaya duda Se lo vamos a dejar Y vamos a ver Vamos a ir Entre